Te dan un equipo para entrenar y una de las primeras cosas que piensas es ¿Cómo voy a jugar? ¿Qué sistema de juego voy a utilizar? Les dices a tus jugadores que vas a jugar de 4 o de 3 con el pivot Llegas a jugar el primer partido y directamente te estampas Tus jugadores van totalmente perdidos por el campo No vale solo con querer jugar de una forma Tienes que enseñar y practicar lo que vas a jugar Así que para empezar a trabajar los sistemas de juego te propongo lo siguiente El primer paso que vamos a seguir para aprender un sistema de juego Va a ser enseñar a los jugadores a posicionarse en el campo Y las rotaciones que deberán hacer en ataque El segundo paso será enseñar un par de movimientos para realizar con y sin balón Para tener una base sobre el sistema de juego Una vez completados el primer paso y el segundo Pasaremos a realizar el ejercicio principal para la adquisición de un sistema de juego Supongamos que tienes un equipo con 12 jugadores y 2 porteros Mientras los porteros trabajan de forma específica Haremos 3 grupos de 4 jugadores Y funcionaremos de la siguiente forma Un equipo defenderá durante 5 minutos Y los otros 2 atacarán de forma ininterrumpida Cuando se acabe el tiempo Cambiaremos de equipo defensor Hasta que defiendan los 3 equipos El equipo defensor defenderá 2 minutos de forma totalmente pasiva Únicamente siguiendo marcas y sin intención de robar el balón ¡Suscríbete al canal! Los 3 minutos siguientes El equipo defensor defenderá correctamente Con intensidad e intención de robar el balón Con este método buscamos una progresión lógica A la hora de aprender un sistema de juego ¡Suscríbete al canal! Por cierto, no olvides darle al botón de suscribirse y a la campanita ¡Muchas gracias!